qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo especial de verano 2020 y hoy vamos a compartir con ustedes todas las playas que hemos conocido en la cuarta región así que con esta cámara nos vamos al norte let's go bueno chicos nueva jornada y estamos ahora en Totoralillo y ahora vamos a proceder a tocar el agua de Totoralillo y parece ser que ya estoy sintiendo cada vez más helado si está tan helada lo voy a comprobar con la cámara térmica ahí está según la cámara térmica arroja 11.6 grados de temperatura lo que quiere decir que está un poco helada el agua pero eso no importa lo que importa es que vean la maravilla de Totoralillo bueno chicos ya hemos llegado a sorpear como siempre bueno chicos ha sido un largo día aquí en Totoralillo pero esta aventura veraniega no termina aquí nosotros vamos a otro punto que viene a continuación ya saben cuál es bueno chicos hemos llegado ahora a Tongoy y parece ser que lo primero que pillamos es una foca que dominaba una pelota y no solamente a la foca sino que también el resto de los diseños de arenas que tenemos acá 346 minutos más tarde amigos regresamos en el puente peatonal de Tongoy y parece que ya han escrito algo histórico quiero que miren hacia abajo miren ahí ahí está ahí está entonces está gran momento histórico de nuestro lobo incrustado en la arena de Tongoy vamos a continuar con nuestro recorrido de Tongoy y toda la cuarta región de este verano 2020 una hora después pues que creen ya estamos adentro de las aguas de Tongoy y que además el agua está un poquitito helada pero eso de momento listo para hacer la surf humana bueno esa no me lleva el chambre la verdad que no hay tanta ola en Tongoy está tranquilita una caiba una caiba no y ya ya chicos aquí va realmente me llevó la ola al día siguiente bueno chicos hemos llegado a otro punto de las playas de la cuarta región y ahora estamos en la herradura de Coquimbo vamos a ver qué tal bien nos vamos estamos listos y Lord para irnos en kayak empecemos mira 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 el banano mira mira remando en kayak como en Mario Party eh llegamos sin problema cuidado cuidado atrás tuyo baby al día siguiente hola chicos vamos a surfiar a Tongoy no puede ser que me capé la pésima ola ya creo que ya encontré una ola buena creo ahora yo quiero shooting ah ah ok ah ahí ah Ya chicos, ha llegado el momento más esperado. Hoy voy a conocer una de estas motos eléctricas que está aquí. Y no solamente voy a subir yo, también va a subir el Groot grande. ¿Estamos listos Groot? ¿Cómo voy a hablar de estas? ¿Cómo voy a hablar de estas? Pero eso es muy chico, voy a llamar muy grande. Esa es la moto eléctrica, para que lo conozcan, mirá. Ya, va y tú, Baby, primero. Dale, vamos. Cuidado, con mucho cuidado, Baby. Este va acelerado ya rapidito. Aquí vamos. ¡Aja! ¡Uy! Así estoy manejando la moto eléctrica. ¡Cuidado! ¡Sate ahí, sate ahí! Y toca la bocina para que se salga de ahí. Bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado este video especial de verano 2020, aquí en NBC Televisión Chile, con todas las maravillas de la cuarta región. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!